Hoy llega uno de esos hombres que seducen a los amantes del fútbol de calidad. Un futbolista que ha liderado a una extraordinaria selección colombiana. Un jugador que ha sido una de las sensaciones en el Mundial de Brasil. Es un sueño hecho realidad. Gracias por que siempre están aquí. Espero dar muchas alegrías y espero ganar muchos títulos aquí. ¡A la Madrid!